¿Dónde vas? Segundos afuera Tiempo No, 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 no Aprovechá la patada de él Aprovechá el aire No, no, no Tranquilo, tranquilo No, 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 no Ahí, aprovechá Ahí, ahora Ahora, ahora Por favor, el profesor Ahora Vasque Vasque, Vasque, Vasque 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 Un chandal, un chandal Vasque de casa Profesor Vasque, colgado Vasque, Vasque Vamos que es tuyo, vamos que es tuyo Vamos que es tuyo, vamos que es tuyo Está cansado, está cansado, está cansado Está ahí, vamos que es tuyo, dale Interna, va Interna, salida Segundos afuera Tiempo Tiempo Interna, paso, interna ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro viejo! ¡Vamos! 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 Se va preparando la menos abandonada, Miguel Solópez también en las mujeres el noesse talón y... ¡Suscríbete! ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ganador en mayo dividido, Rincón Rojo! ¡Fuerte el aplauso! Gracias.